Buenas tardes, mi nombre es Perla Solisilva, tengo 29 años y soy ingeniera en biotecnología, estoy participando en el proyecto Mujeres STEM, que es un proyecto en el cual se invitan a las mujeres a que estudien carreras STEM, que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Por qué elegí una carrera STEM? Elegí la carrera de ingeniería en biotecnología porque es una carrera universal y con un amplio rango para laborar. Es una combinación de ingeniería química, de químico en alimentos, de químico farmacobiólogo y de biólogo. Voy a hablar de mi experiencia laboral. Yo empecé como auxiliar de analista de aseguramiento de calidad en caso Sousa. Después pasé a mantenimiento químico industrial, en donde estuve como inspector y analista de aseguramiento de calidad. Posteriormente pasé a mantenimiento químico industrial, en donde estuve como encargada de aseguramiento de calidad, todo lo que era control de calidad, el análisis, en implementación de laboratorio y también el sistema de calidad ISO 9001-2015. Actualmente me encuentro laborando como analista de aseguramiento de calidad en la SM Nutritional Products México, en donde doy seguimiento a los requerimientos de los clientes, en la industria alimenticia, así como también me encargo de verificar la calidad en piso. Es lo que les puedo platicar de mi experiencia laboral. Lo más emocionante de mi trabajo es conocer todo lo que hay detrás del principal eslabón de la cadena alimentaria que son las vitaminas y los minerales. que me apasiona en mi trabajo. Me apasiona estar desde principio a fin en todo el proceso productivo para garantizar que mi familia y todo México tengan un producto de calidad. ¿Cómo me veo en un futuro? En un futuro me gustaría tener una empresa de cosméticos orgánicos, ya aplicando mi carrera al 100%, ya que yo también estudié un curso de cosméticos orgánicos. También me gustaría ser líder en ventas en alguna empresa, incluso en la empresa donde me encuentro laboral. Como inspiración yo tengo esta frase muy marcada que dice, las oportunidades se presentan para las personas que están preparadas. Espero que mi experiencia les sirva como motivación para alcanzar sus sueños. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!